Ya sé que estamos en situación de emergencia y que domina la coyuntura, pero ¿no te parece que hay que pensar en políticas que posibiliten una recuperación, no digo mucho, pero más rápida en la post-pandemia? Sí, yo te haría una pregunta como para matizar, ¿y vos cuándo crees que va a ser eso? Yo aspiraría a que empiece a hacerlo y que se conozca una batería de medidas que re-entusione. Cuando lo definís por post-pandemia, seguramente estás hablando de una etapa donde la pandemia deje de ser el problema. Donde la pandemia deje de ser todo el problema, ponele. Y hasta ahora yo no he visto que eso pase en ningún lugar del mundo, ¿no? Porque veo que hay avances, retrocesos, aperturas, cierres. Hoy miraba los diarios de la mañana a España, a Estados Unidos, eso todo, prueba y error todo el tiempo. Pero de cualquier manera, como para no escaparse a la pregunta, yo diría que la idea del avance sobre lo que viene después es lo que el Poder Ejecutivo hizo la semana pasada cuando mandó el informe de la semana pasada cuando mandó el informe del presupuesto 2021. Es efectivamente, después de hacer una amplia descripción de lo que sucedió en el 2020, de los daños inevitables que tiene la economía, plantear lo que el gobierno llama ejes centrales de la política económica en 2021. Y en ese documento, el Poder Ejecutivo marca cuatro aspectos disestructurales de la economía argentina. Bueno, si querés te los leo, breve. La primera lógica es la lógica de la acumulación. Indispensable impulsar un cambio estructural que propenda a lograr una estructura productiva distinta, cambiando la matriz de producción y generación de valor agregado. Segundo, es menester virar definitivamente hacia una lógica de acumulación productiva, donde los mecanismos de incentivos permitan congeñar la persecución de ganancias individuales por parte del sector privado, con la creación de empleo de calidad y la generación genuina de divisas. Segundo, aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y generación de oportunidades para las y los argentinos. Voy a ser más breve porque se va a ir muy largo, cada uno de esos puntos está explicado. Tercero, el gobierno tiene la convicción de que un proceso de desarrollo económico y social requiere de una intervención activa y multidimensional por parte del Estado. Este rol transformador del Estado reposa en su capacidad de complementar, orientar y potenciar los esfuerzos del sector privado a través de la garantía de derechos básicos e infraestructura fiscal y social. Cuarto, el Estado debe generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr una mayor coordinación y cooperación en el marco de un diálogo social, plural y democrático. El sendero desestabilizante que caracterizó la economía argentina en el último cuatrienio, conjuntamente con el advenimiento de la pandemia, han expuesto al país a una vulnerabilidad macroeconómica extraordinaria. Para recuperar esas condiciones se necesita una política monetaria y cambiaria que seguirá persiguiendo los objetivos de estabilidad de precios, reactivación productiva a través de una administración de la estructura de las tasas de interés, regulación prudencial del mercado de cambios y una trayectoria del tipo de cambio tales que no se generen presiones en el mercado cambiario y el costo de financiamiento para el aparato productivo permita sostener un crecimiento sostenido de la inversión privada. En primer lugar, es necesario que el manejo de los excedentes monetarios generados durante la situación extraordinaria de la COVID sean canalizados a la reinversión productiva y al ahorro en moneda nacional. Otro desafío será el régimen de flotación administrada del tipo de cambio que deberá ser eficaz, etcétera, etcétera. En cuanto a la política tributaria, durante 2021 se avanzará sobre la consolidación de un sistema tributario más progresivo y al servicio de la inversión productiva. Como consecuencia de una política orientada a reducir los impuestos pagados por los sectores con mayor capacidad contributiva, aumentó la regresividad. Los impuestos más regresivos pasaron de representar el 47 de los ingresos tributarios al 54. El primer paso en la recuperación de un sendero fiscal sostenible se produjo con el impulso de la ley sobre la solidaridad social y reactivación productiva. En 2021, la política tributaria estará orientada a objetivos que favorezcan la sostenibilidad fiscal, la progresividad, la producción y los incentivos a la generación y formalización de empleo y al aumento de las exportaciones. Política productiva, puedo seguir, energía, sector agropecuario, comercio exterior, ciencia y tecnología, cambio climático, obras públicas, bienestar e inclusión social, empleo, salud, política social, género, diversidad y justicia, política de seguridad. Si alguno de esos puntos querés que te lo detalle en mayor profundidad, lo hago, pero me lleva todo el programa. Carlos, alguno podría decir que ese es un catálogo de buenas intenciones y que habría que ver la aplicabilidad afectando cuáles intereses. Este es el avance del presupuesto que el Poder Ejecutivo le mandó al Parlamento y que son los lineamientos con los cuales vendrá antes del 15 de septiembre, como establece la ley, el presupuesto donde las partidas que se destinen a cada cosa te va a marcar la intensidad que quiere tener el Estado en el desarrollo de cada una de esas políticas. ¿Qué pasa con el... ¿Qué tal cosa te podrían decir ahora? No, pero, ¿qué es eso? El tema de la moratoria impositiva, por ejemplo. Que me parece que... La moratoria impositiva está... La semana que viene se va a tratar. Eso es un tema... Pero eso no es un cambio estructural, eso es una medida de coyuntura. Vos me preguntaste por el plan post-pandemia. Sí. Yo te contesté por el plan post-pandemia. Ahora, la política de la moratoria impositiva, el proyecto fue presentado el jueves en una reunión informativa con todos los bloques, donde concurrieron el ministro Culfas y la directora de la FIP, Marco del PON, que dieron todas las explicaciones de los alcances del proyecto, respondieron preguntas durante tres horas y ahora el martes vamos a sesionar y seguramente habremos de dictaminar. Yo cuando te leí las cosas, te dije que esto empezó con la ley de responsabilidad y de emergencia que aprobamos en diciembre, cuando hablamos de las nueve emergencias y entre ellas estaba la emergencia impositiva. En ese momento se dispuso una moratoria más limitada que esta, pero la Argentina no había tenido todavía la crisis del COVID. En esta situación, lo que se está mandando es una moratoria mucho más amplia, yo diría moratoria para todos, para decirlo de alguna manera genérica, donde se incluye a las grandes empresas que estaban excluidas en la moratoria anterior, las personas humanas, es decir, es abarcativa de toda persona humana o jurídica que tenga al 30 de junio deudas atrasadas con el fisco, con la seguridad social o con la aduana. Es muy amplia. Y tiene facilidades para todos, pero más amplias para las pymes que para las grandes. Para las grandes tiene algunas restricciones, tienen que por dos años... No repartir dividendos, ¿no?, por ejemplo. No repartir dividendos, no operar en contado con liqui y alguna otra magia, anda por ahí dando vueltas, partiendo de esa idea de si te ayudamos, no juegues en contra. Digamos, con la ayuda que te damos no utilices esos recursos para hacer acciones que perjudican a la gestión pública. Carlos, hablando de emergencias, ¿te imaginás que hay una catarata de mensajes a propósito del estadio y la prognosis respecto del proyecto de tributo extraordinario a las grandes fortunas? ¿En qué estamos con eso? Maravillado de que sea así. Es fantástico. ¿Vos sabés qué lindo es tener la expectativa que todo el mundo te esté pidiendo el proyecto? Vengo repitiendo que el proyecto ha tenido su primer éxito, su primer gran éxito, que es que cada vez que hablo con alguien me lo reclame. Acordate cuando empezó el tema del proyecto todas las críticas que desató de diversos sectores y toda la cosa que se intentó instalar, ir a confiscatorio, que nos íbamos a meter con los dueños de las casas y qué sé yo, Juan. Bueno, parece que se ha entendido y hoy uno mira las encuestas y las encuestas dicen que más del 70%, 75%. Está a favor. Está a favor. Ahora, quiero volver a recordar algo que nos olvidamos todo el tiempo. Tenemos un parlamento que ha acordado solo llevar al recinto leyes consensuadas. y esta ley no tiene consenso. Tenemos que superar esa situación o asumiendo el tratamiento aunque no exista consenso o esperando salir de esta situación de la emergencia. Ahora, me parece muy bien que lo recuerdes porque en todo caso si hay una demora porque se pregunta cuándo sale. Bueno, acá hay una responsabilidad parlamentaria. no es que, viste, se baja un UCAS y se dice, bueno... pero no, no, pero yo quiero decirte esto. Mirá, el Poder Ejecutivo está interesado en que salga y pregunta cuándo va a salir. Sí. Este, en el sector del bloque nuestro hay unanimidad absoluta en la necesidad de llevar adelante el proyecto. Este, pero voy a repetir una cosa que hemos dicho hasta el cansancio. Los proyectos para convertirse en ley no necesitan ser buenos, necesitan mayoría parlamentaria. Uh-huh. Y esto me permite una disgresión y vuelvo enseguida. La trampa del consenso que suena tan linda es una trampa. Porque, en definitiva, permite que quien no tiene la mayoría frene la posibilidad de que la mayoría aplicando el principio más democrático que es que buscar el acuerdo y si no hay acuerdo se vota y el que tiene la mayoría gana, si vos a priori aceptás que solo vas a tratar lo que tiene consenso, el que no tiene la mayoría te está de alguna manera limitando. Esto es como, por eso hay que tener tanto cuidado con algunas palabras que suenan tan lindas. Viste, gana se puso de moda, consenso. Es como, hay que evitar el default a cualquier costa. Ojo, tiene trampa esa frase. Hay que tratar de no caer en default siempre y cuando el acuerdo no implique que la Argentina va a quedar en una situación de insostenibilidad. No es lo mismo. Es muy diferente. Entonces, dicho todo esto, nosotros calculamos que en las próximas dos semanas vamos a estar presentando en la comisión el proyecto para su consideración. ¿Me esperás unos avisos y hablamos entre otras cosas de si la directora... ¿Puedo decir para qué te dije todo lo anterior? Bueno, para crear esa expectativa. Dame unos avisos y te meto en si la directora gerente del Fondo Monetario ahora es progre. Dale. Vamos. En realidad ya hemos hablado con Carlos de este tema y no solo en algún sábado sino en varios o un par por lo menos. Pero me parece necesario reforzar Carlos esto que te dejaba picando antes del corte comercial porque bueno, se renuevan las expectativas y llega a haber un acuerdo con los bonistas en qué va a pasar con el fondo que es otro acuerdo y esta cosa de si ahora la directora gerente del fondo efectivamente parece una progre. Claro, mira, ayer por ejemplo y ahora voy exactamente al planteo pero apareció una declaración de la nueva presidenta del Banco Mundial Carmen Reynsard y Carmen Reynsard también como la directora del fondo urge ampliar la moratoria de deuda para los países más pobres y plantea su preocupación por la discordancia entre la economía real y los mercados financieros. Es decir, los organismos internacionales están en una línea que hay que tomarla con cuidado no hay por qué no tomarla pero hay que tomarla con cuidado ¿qué quiere decir esto? Está muy bien que Cristalina Giorgieva diga las medidas excepcionales adoptadas por muchos países son justas los países de mercados emergentes son los más afectados van a necesitar más apoyo durante un periodo más largo etcétera 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 ahora vamos a ver hay un momento que nos vamos a tener que intentar negociar vos sabés que nadie está hablando de esto pero la Argentina tiene firmado con el fondo que tiene que pagar unos mil y pico de millones creo el año que viene 2021 pero en el 2021 pero en el 2022 2023 tiene que pagarle 42 mil millones de dólares lo que muestra el disparate de la negociación del gobierno de Macri entonces ahí vamos a ver cuánto de discurso y cuánto de compromiso o de convicción tienen algunas de esas cuestiones porque el fondo ha dicho hasta el cansancio que para que la deuda argentina sea sostenible necesita un periodo de desahogo y ha hablado de que hasta el 2024 no tendría que tener pago entonces la primera cuestión que tendría que aceptar el fondo para ser coincidente con lo que nos tiene cuanto habla en general es que en la renegociación con ellos debería haber un periodo de gracia también que todos esos pagos del 2022 y 2023 se reprogramen de una manera que resulten sostenibles Carlos y es pensable bueno todo es pensable y es es verosímil digamos que el fondo más allá de que te dé un periodo de gracia pueda no imponer sus condicionalidades habituales reforma jubilatoria reforma fiscal bueno ya sabemos a ver yo te diría así estatutariamente el fondo cuando te da un préstamo acuerda lo que se llama un programa si yo podría decir podría ser un programa progresista y no estar mal en sí mismo es decir suponete que el programa fuera mire le vamos a refinanciar pero ustedes tienen que hacer una reforma fiscal este progresiva que aumente el tributo de las de las grandes riquezas de las grandes ganancias para lograr el equilibrio fiscal porque nosotros seguimos sosteniendo que el equilibrio fiscal es importante pero en vez de insistir en que hay que bajar el gasto creemos que lo que hay que hacer es mejorar el ingreso apuntando a los que tienen capacidad para ingresar y ustedes deberían tener un plan enérgico para evitar por ejemplo que según dijo la CEPAL estos días los países los países de la región pierdan por evasión fiscal 6.1 puntos del producto bruto también sería un plan si te estarían diciendo hacia un plan progresista para pagarme claro lo cual es la peor de las situaciones si vos pensás que la solución que el fondo nos va a perdonar la deuda creo que no existe ninguna posibilidad hoy de que eso sea así lo que yo creo que el fondo va o con el fondo se va a negociar para mí dos cosas problema de tasa ahí no hay como con la deuda con los privados una lo que yo negociaría sería un fuerte periodo de gracia fuerte periodo de gracia y que si existiera algún tipo de condicionalidad sean condicionalidades que apunten a la orientación que tiene el proyecto político que gobierna en la Argentina y cuando hablo de eso me tengo que ir a las cosas que está diciendo Alberto Fernández Alberto Fernández habló varias veces estos días por ejemplo lo que dijo en la asociación cristiana dirigente de empresas que algunos lo tomaron de una manera yo creo que es interesante entrarle al tema él dijo hoy no hay una opción al capitalismo pero este sistema se degradó y llegó la hora de ponerlo en su verdadera dimensión este y habló de la necesidad del estado presente y habló de una cantidad de de cosas por el estilo bueno yo podría decir mira yo también creo que hoy en el mundo en el momento actual este es difícil imaginar una opción distinta que el capitalismo pero pienso en otro capitalismo pienso en un tope la capitalismo con un estado muy presente fuerte regulando estableciendo normas con políticas distributivas este entonces no tiene nada que ver con esto que estamos viviendo y ese capitalismo que yo pienso es un capitalismo que participa activamente en las empresas públicas de servicios esenciales este como ya hemos tenido en la Argentina durante largas épocas este podríamos decir que la Argentina de 46 al 55 dejó de ser un país capitalista yo creo que no sin embargo este tomó el control para el estado del comercio exterior del sistema financiero este de los ferrocarriles de los teléfonos de la de la producción de electricidad este desarrolló innumerables políticas sociales de protección a los más débiles a las minorías llegar a eso sería una transformación fenomenal y lo digo yo que sueño con una sociedad no capitalista lo digo claramente y todos saben lo que yo pienso y creo que es posible y yo he ido incluso a hablar en Naciones Unidas de que la sociedad que yo imagino es una sociedad cooperativa una sociedad donde la gestión esté en manos del estado en manos de los trabajadores en manos de los usuarios es un desafío enorme pero ese desafío puede aceptar que hacia ese camino este hay una transición y que esa transición este es este estado distinto activo regulador no el estado cantero de Macri no no es estado no un estado pleno que representa los intereses de la mayoría de sus integrantes de sus ciudadanos que defiende a sus empresas a su mercado interno sus pymes que defiende a sus trabajadores que defiende a sus jubilados que implementa adecuados sistemas de salud y educación que pone los servicios públicos en el lugar que tienen que ser de servicios públicos y no de negocios y bueno ¿por qué no tener ese horizonte en el desafío que nos planteamos? y a mí se me se me ocurrió cerrar acordándome de Galeano cuando uno dice esto alguno dirá che pero este está loco está está diciendo utopía y bueno y Galeano una vez escribió y entonces ¿para qué sirve la utopía? sirve para eso sirve para caminar para caminar en una dirección para seguir soñando que efectivamente hay un mundo mejor un mundo posible pero como decía Florian Gorini la gente lo tiene que querer pero además tiene que luchar para conseguirlo si se dan esas condiciones esos sueños y esas utopías pueden hacerse realidad abrazo Carlos chao chao viejo hasta el sábado top